Que pelota, pelotera, que pelota, pelotera Contigo tengo una nota y ya te puse en remojo Si me pasas la pelota te aseguro que la cojo Que pelota, pelotera, que pelota, pelotera Si piensas que yo me ponche, no sufre equivocación Si me pasas la pelota te la voto de honrón Que pelota, pelotera Ríe Carlos, ríe Que pelota, pelotera Que pelota, pelotera Negrita con tantas curvas, me tienes en la ruñidera mamá Que pelota, pelotera, botaron la pelota tu papá y tu mamá Que pelota Música Que pelota, pelotera, que pelota, pelotera Que pelota, pelotera Andi en el timbal goza Solo Solo Que pelota, pelota, pelotera Que pelota, pelotera Que pelota, pelotera Carlota no sea tan loca Y suéltame esa pelota, muchacha Que pelota, pelotera